Hola, mi nombre es Roberto Reyes, soy miembro del equipo Innotech y soy estudiante de Ingeniería y Sistema de la Facultad de Ciencias y Tecnología. ¿Qué es Innotech para ti? Pues realmente para mí Innotech significa una oportunidad en la cual podamos adquirir conocimientos, ya sea de alguna forma aprender sobre la robótica, sobre la electrónica y todo eso, lo cual nos puede beneficiar a nosotros en el caso de que nosotros llevamos la Ingeniería en Sistema. Entonces nos puede dar un plus en ese caso para poder darnos oportunidades más adelante. ¿Qué tanto has aprendido dentro del equipo? Pues sencillamente lo que he adquirido de conocimiento en más que nada en el ámbito de electrónica, he adquirido bastante conocimiento en el cual yo pude estar presente para impartir una clase ya sea de electrónica, entonces pues sencillamente tanto como esos componentes ya tenía un poquito de conocimiento de ellos, pues sencillamente terminé de poder informarme para poder tener el conocimiento exacto de todo ello y también de uno los cuales he ido aprendiendo. También en el ámbito de animación, en el ámbito de animación he aprendido un poquito sobre el diseño de personajes, ya sean para un videojuego o ya sean para alguna otra cosa que podamos ocuparlo, ya sea de anuncio publicitario, etc. ¿Has aprendido diferentes habilidades dentro de Innotech y cuáles son? Pues lo que he adquirido bastante es el trabajo en equipo en el cual nosotros podemos distribuirnos ya sea todo el proceso, pues nosotros ocupamos un poco de ayuda, tanto como uno o el otro, ya sea en bastante desempeño. Entonces nosotros hemos ido acoplándonos al paso en el cual cada uno pueda hacer su trabajo, pero que de alguna forma seamos parte cada uno de poder adquirir el conocimiento.